¡Aplausos! Con todos ustedes bienvenidos a este espectacular baile donde te haremos bailar con la muerte. De Colombia y para el mundo entero tengo el gusto de presentarles a esta maravillosa banda. Nosotras somos... ¡Messie... ¡Perine! ¡Aplausos! La noche se coche tarde, las flores son encore pâles. C'est a presencia que se leone, como las pequeñas voiles, las batas que hacen rufraje. Mis ojos se están enojados en la... ¡Ay, qué dolor que me duele! Tus besos, tu ausencia... ¿Quién la curará? ¡Ay, qué me lleve la muerte con ella! ¡No quiero vivir! ¡Si no estás! Saliste un día normal con prisa a trabajar y apenas te comiste un pan. No quise preguntar si estabas bien o mal o si querías descansar. ¡Ay, qué dolor que me duele! Tus besos, tu ausencia... ¿Quién la curará? ¡Ay, qué me lleve la muerte con ella! ¡No quiero vivir! ¡Ay, qué dolor que me duele! ¡Ay, qué dolor que me duele! ¡Ay, qué dolor que me duele! Pero si... ¡Ay, qué dolor que me duele! ¡Ay, qué dolor que me duele! ¡Gracias! 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 Si no estás Ay, qué dolor Que me duelen Tus besos, tu ausencia ¿Quién la curará? Ay, que me lleve la muerte Con ella No quiero vivir Si no estás Gracias